¡Suscríbete al canal! ¿Cómo puedo escribir este juego? ¿Cómo puedo explicárselo a alguien que no lo entienda? ¿Habéis visto Sweeney Todd, el barbero diabólico? De la calle Fleet, creo que era. Una película de Tim Burton, si no me equivoco, o con Johnny Depp, de protagonista, que hace de barbero en el que mata gente y luego la barbería está conectada con un restaurante en el que cogen esos cadáveres y los convierten en carne. Pues creo que esto es lo mismo, ¿vale? Tienes como una tienda en el que el ingrediente principal son las personas. Entonces, como que, no sé muy bien cómo va la cosa, atraes a la gente, la matas, la cocinas y la vendes, ¿vale? Y puedes mejorar la tienda, ampliarla, tener mejor equipamiento, etcétera, etcétera. O sea, un juego extraño, como un simulador de tienda, de crimen, gore, es algo muy raro, ¿vale? Así que vamos a jugarlo. Desgraciadamente solo está en inglés. Ha salido el juego en cuatro idiomas. Inglés, chino, supongo. Creo que es polaco esto e italiano, ¿vale? Desgraciadamente no está en español. Bueno, supongo que el polaco tiene más... mayor cuota de mercado que el español. Nunca entenderé eso, ¿vale? Sé que tiene un fundamento y tiene una razón porque algunos juegos solo salen en X mercados o X traducción a X idiomas, pero nunca entenderé porque tienes chino, porque tienes polaco y porque tienes italiano, pero no tienes español, ¿vale? Que tienes una cuota de mercado muchísimo mayor, pero bueno, da igual. No entremos en ese debate. Vamos a jugarlo, ¿vale? Día cero. Espero enterarme de cosas porque... Qué raro, ¿no? El barbero. Qué raro, ¿no? El barbero. Es lo mismo que es un y todo. Es lo mismo que es un y todo. Os traduciría, pero va muy rápido. Os traduciría, pero va muy rápido. Las que no están en la parte de nuestro esfuerzo es... Nuestros clientes santos, claro. Están Gente Fantástica. Me siento un poco descul�os por matarles. Nos decidimos usar un ingrediente inútil de nuestras especialidades. Por resultado de los precios muy alto. Ageno a la preparations de la cocina, o simplemente porque el sabor está tan delicioso. Human flesh is highly appreciated We do not know the reason why And we don't really care Ah, but don't worry We don't waste anything Even their clothes are cleverly reused by Percival They just need a little patching up And then they are ready for sale again At full price, of course We are working so damn hard to do things right And earn as much money as we can Vale, os resumo la historia Percival y Hilda, creo que era Se han mudado a una tienda Han comprado una tienda que está al lado del río, ¿vale? En el que en la parte superior había una barbería Que la regentaba, pues un señor que ya no está Entonces Percival trabaja en la barbería Ella trabaja en la cocina Y los clientes Que llegan a la barbería Algunos de ellos caen después de muertos Porque les raja el cuello cuando les está afeitando Caen a la tienda de abajo A la... eso Y ella los cocina, ¿vale? Dice que la carne humana sabe muy bien Que está altamente valorada Y que la gente se pregunta cuál es el secreto de su éxito Y él dice que clientes leales ¿Sabes? Entonces, no sé qué más Bueno, han dicho más cosas Que incluso que no desperdician nada Que incluso la ropa la utiliza su marido Y simplemente pues requiere un poquito de ajustarla y tal Tiene un aspecto muy victoriano el juego Seguramente se desarrolla en Londres o algo así Y... vamos a ver Nos estamos quedando sin carne Dice... La gente de este pueblo está hambrienta como perros Dice... Significa que, bueno Habernos venido aquí es una buena decisión Ha sido una buena decisión Nos haremos ricos No tan rápido, cariño Debemos mantener un perfil bajo y trabajar duro Vale, sabemos cuánto estamos arriesgando, ¿no? Lo sé No tienes que repetírmelo Lanza este cuerpo hacia la cocina Vale, me encargaré de él Ok, seleccionalo Vale Tengo que tirarlo por la trampdor Por la trampilla 3 de 10 No sé qué es esto Finalmente Carne fresca Dice La trampilla funciona a la perfección Me encanta porque en la película En la de Sun y Todd La trampilla estaba a los pies del barbero ¿Vale? Cuando estaban los clientes Deberíais verla Es un musical, de hecho ¿Vale? Es una película musical A mí me encanta Cuando el tío les está afeitando De repente es así Les raja el cuello Pulsa una palanca Debajo de la silla De la barbería La silla cae hacia atrás Y el cadáver cae por la trampilla Y cae aquí en la cocina Miradla Es muy guapa la película Es muy gore Es muy divertida Y las canciones son la polla Sweeney Todd Perdón Sweeney Todd Tim Burton Luego está Alan Rickman Que ya murió Que era el que hacía The Snape En Harry Potter Está Ah, bueno No me acuerdo Más gente que Muy buena Vale Vale, no Acá es que Cojamos el cadáver ¿Puedes con él? Joder Eso es imposible El peso muerto Es una cosa loquísima, eh Os lo digo por experiencia Vale Vale, debería venir al libro de recetas Un pie de carne humana, ¿no? ¿Cómo lo...? Vale Mmm, puedo oler la cocina La comida Cojamos uno de los ingredientes A ver Dos de diez tengo aquí Vale, a la mesa Harina Aquí ¿Puedo mover la cámara? Todavía no Ok ¿Todo listo para cocinar? Al horno Me encanta que el puntero Perdón El puntero es una salpicadura de sangre Vuelve un montón Estará listo pronto ¿Y ahora qué? ¿Puedo cocinar? Vale, con unos cambios Podré cocinar más rápido O al menos podremos arreglar Uno de estos dos hornos Necesitamos más dinero Para eso Vale Trabajaremos ello más tarde Es muy bueno Es muy bueno Vale Display stand El stand está vacío Ok Vale Me pregunto si mi marido También está listo Tiene que limpiar Ese desastre del sótano Ah no, del piso De aquí, perdón Es un baño de sangre Tengo que limpiarlo Vale Nadie puede venir aquí Hasta que quite Toda esta sangre del suelo Vale Cojamos la fregona Vale ¿Qué es esto? 3 de 10 Tela, ¿no? Ah, la ropa del cadáver He robado algo de ropa antes Vale El maniquí de exposición No está vestido, ¿no? Puedo parcharlo todo Bla, bla, bla Y revenderlo A un buen precio Ok Soy un profesional Qué guapo O sea, llega gente La matas Y con la carne del cadáver Haces comida Que le vendes A los clientes Y la ropa también la vendes Es una locura esto, ¿eh? Vale, hay que... Es un sastre el tío, ¿eh? Sastre y barbero Vale Ajustar no sé qué El tiempo Vale Ah, ya estaría Y podemos ponerlo aquí Vale, esto está perfecto Podemos abrir A la... Vale A los clientes What the fuck, tío My dear customers Mis queridos clientes Por favor, entrad Tomad lo que deséis Dice que cada comida Tiene un precio diferente Vale Y hay que buscar recetas, ¿no? Guau, tío Eh, viene uno, ¿eh? Vale Siempre tenga en mente Lo que es mejor para el trabajo, ¿no? No queremos malas reviews Malas críticas ¿Se lo lleva? ¿Cuatro libras? Espero que el cliente llegue Vale Vale, si no tenemos nada Que venderle ¿Dónde va? Ah, puedo matarle Ah, no Ah, sí Puedo matarle Tomaré su ropa No la necesitará más Y tiremos el... Vale Tiremos el cuerpo a la cocina ¿Qué pasa si mato A un cliente Delante de otro, tío? Vale Ponte a limpiar Eh, cliente asesionado 0 de 3 Sangre limpiada 1 de 3 Ok Qué guapo, ¿no? Esto es la hostia, tío Qué asco, coño Vale, cógela Vamos a hacer... Eh, viene una clienta Vale Vale, me ha dado tiempo A limpiar la sangre Pero esto es una locura Esto es una locura, tío No hay comida arriba No hay comida arriba La sangre, la sangre, la sangre Se está cocinando Vale Vale Pero no puedo con todo, tío Va todo muy deprisa Vale No puedo No puedo matarle Con esa señora ahí Creo Vale Vale, este tío ¿Qué quiere? Ah, vale Quería No puedo matarle ahora Eh Bueno, se va a ir Supongo Supongo que se irá Cuando se le quite esto Ah, se me fue, tío Se ha enfadado Esto es una locura, tío Vale Vale, así que hay que hacerlo Todo muy rápido, eh Vale, déjalo ahí Harina Tengo uno preparado ya, ¿verdad? Para ponerlo en el maniquí Esperad Es que viene mucha gente, tío ¿Cómo puedo atenderles a todos? No puedo Se lo lleva Vale, coge uno Ah, hay que tener que prepararlo Vale, sirve ¡Cárgate esa zorra! Este juego me encanta Para abajo Vale Vale, a limpiar Vale, se repite mucho Lo que tienes que hacer Supongo que más adelante Más adelante Imagino que podremos optimizar Mucho el proceso ¿Verdad? Vale Vale, coge carne Clientes asesinados Vale Me queda poco, eh Bueno, me queda carne ahí todavía Vale, parchea Aquí Perdona, perdona Vale Toma Y aquí arriba ¿Qué habrá, tío? Vale, se va a la comida Ya estaría Vale, hay mucho Que mejorar ¿No? Mejorar el negocio Ok Podremos servir a más clientes ¿No? Veamos que podemos mejorar Ok Ingredientes En la cocina En la... Esta del... Del sastre En el pub ¿Cómo que en el pub? Daily profits Reputación Ha subido un poquito, ¿no? Bad orders Dos Upgrades ¿Qué puedo... ¿Qué debo mejorar, tío? Hold to unlock Desbloqueas un grinder de carne Un saco de harina Ah, esto ya lo tengo, coño Workbench Puedo cocinar más Desbloqueas una mesa adicional Desbloqueas un horno adicional Más calor El horno cocina más rápido Incrementa la velocidad La que teje la máquina Otro maniquí Otro maniquí Yo creo que es worth it, eh Ya estaría Mails Skins Ah, skins Vale Vale, antes de abrir la tienda ¿Dónde está... Espérate Vale, ha servido ahí Y el otro maniquí Hasta aquí Vale Ese yo y el otro maniquí Vale Este juego es la hostia, eh Vale, haz otra prenda Más comida Más comida Eh, aquí Harina Esto es ilimitado, vale Qué pasada, eh Un pie Este es de dos estrellas O sea, esto Solo carne Hacemos esto Carne Y harina Hacemos esto Que es mejor Vale, por allí Tú... Vale Mientras eso se cocina Prepara otro, vale ¿Cómo? There's no stray there ¿Cómo que no stray? ¿Qué dice? Ah, pero ya tengo su... Vale, está lleno Déjalo aquí mientras tanto, entonces Vale Y tú... Y tú... Ve preparando otro Déjalo ahí Y tú... Ven arriba Yo que sé Vale Abrir la tienda Porque no hay mucho más que hacer Lo combina toda la sangre que hay abajo ¿Hemos abierto? Sí, ¿no? ¿Y los clientes, tío? Ahí creo que viene uno, ¿no? No Eh, viene uno Dos de dos Tres de tres Vale No, no viene nadie Ahí viene Viene, viene gente Viene gente Busca el plato Anda Ok Tráelo arriba Lo que pasa es que Si mato a alguien aquí Y entra alguien ¿Qué pasa? ¿Ves? Si yo mato a esta señora Y entra otra persona ¿Qué pasa? I like this color I like this color ¡Cárgate a esa guarra! Mmm Mmm Vale, la ropa Tírala para allá Es la polla, tío Este juego Hay que optimizar rápido Como sea, tío Venga A la máquina Vale Más comida por ahí Qué locura, tío ¡As fast as I can! Lévalo ahí Es que aquí abajo Va muy lento, tío Me hace falta Otra mesa de trabajo, eh Es que Me hace mucha gracia, tío Lo despiadado Que es el cabrón, eh Me hace mucha gracia Lo despiadado que es Vale, a limpiar Queda todavía comida ahí Vale Vale, ahora Vale, ya vais más o menos bien, ¿no? Pero me sobra carne, tío O sea, me empieza a sobrar carne ya A este no le voy a matar, ¿vale? Esto ya es suerte, crack Me sobra todo Vale, se cierra la tienda ya No le quiero matar a ese señor Vale ¿Qué pasa si no le mato? No le mates, no le mates, no le mates Da igual Vale Se pira Se va todo el mundo Porque ya es la hora de cierre Vale, pero hoy He satisfecho A todos los clientes, eh Último cliente Vale Mira, la última remesa de comida Perfecto Se va a llevar el último trozo Y volvemos a llenarlo Con la última remesa de comida Worth it ¡Olé, ¿no? Bien, todo limpio Perfecto Casi 40 libras, eh Debería revisar las ganancias, ¿vale? Nuestros clientes están satisfechos Con nuestro trabajo Ok Debemos comprar nuevas herramientas de trabajo Y así más gente visitará nuestra tienda Daily Customers 13 Eh, buenos servicios 13 260 de reputación ¡Vamos, nor! Upgrades Claro, y aquí tienes que comprar Lo del pub Esto todavía no lo tenemos, eh Ah, el pub es donde compran la carne Otro Más espacio para poner comida Lo que necesito es una mesa para trabajar más rápido, tío ¿Sabes? El workbench Para preparar más remesas de comida Que es lo que más me falta, yo creo ¿Sabes? Claro, y ahora se repite todo, ¿no? Lo hace que lo veo un poquito repetitivo O sea, me encanta Me encanta el concepto Pero lo veo un poquito repetitivo al principio Es lo mismo todo el rato, día tras día, ¿sabes? Hasta que consigas el dinero para mejorar un poco y tal Claro, luego, ahora tengo dos mesas y puedo cocinar más rápido Y luego pondré un dispensador más Y tendré más Y vas haciendo como una bola, ¿no? De recompensas De profits Y lo vas haciendo mejor Pero oye ¡Eh! Me ha gustado mucho el concepto Esto es una demo Voy a pedir una key del juego completo Y si queréis una serie Podéis hacer una serie A ver qué profundidad tiene el juego Puede que tenga más profundidad de la que vemos, eh Pero oye, por ahora Me ha gustado un montón Me he reído mucho Y me ha recordado muchísimo, muchísimo, muchísimo A Sweeney Todd De verdad La película de Tim Burton Que una... Me encantó esa película, ¿vale? Y nada, espero que os haya gustado Si es así, déjate un buen like Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Chao! Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.